En primer lugar, agradecerle a ustedes que siempre están presentes para informar todo lo que los centros vecinales llevamos a cabo. El censo barrial o el censo de socios, depende cómo trabaje el centro vecinal. Hay centros vecinales que tienen socios, nosotros no tenemos socios, por eso vamos a hacer un censo barrial. ¿Para qué sirve? Bueno, porque supongamos ahora en diciembre que terminamos el mandato, si se presentan dos listas, entonces vamos a tener identificados los vecinos del barrio que están dentro de la jurisdicción del centro vecinal Presidente Roca que puedan votar. Si no tenemos un censo, como no tenemos en este momento de hace muchos años que no se hace, no podemos identificar a los vecinos que puedan votar, entonces es un problema para llevar unas elecciones adelante. Así que bueno, cuando asumimos el 11 de mayo del 2020, tomamos algunos compromisos como reflotar toda la institución en lo que es la parte de salón y demás que estaba todo muy caído, cerrar el polideportivo. Hasta ahí hemos cumplido, hemos hecho todas las refacciones que había que hacer, los baños están listos. El salón polideportivo está prácticamente cerrado al 100% y nos estaba faltando, que nos habíamos comprometido con el censo barrial y la semana que viene estaría Vanessa Mansilla en la calle censando a los vecinos y bueno, este censo va a servir para un montón de cosas, ¿no es cierto? Nosotros queremos saber si el vecino usa el CAP, si el vecino usa la guardería, si el vecino está de acuerdo con cómo estamos funcionando nosotros como comisión, porque bueno, más allá si somos humanos y nos podemos equivocar en un montón de cosas. Nosotros por ahí no lo estamos notando y bueno, si algún vecino inclusive quiere participar en la comisión del centro vecinal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!